El precio del suelo, las horas de vuelo, el miedo al fracaso, hoteles de paso, el frío y la fiebre, el ron y el hachís, y la noche buena follando en París, las noches de ruido olvidando el olvido, la fe y las mudanzas, el pan, la esperanza, el tiempo que tienes, el miedo que tengo, tu cuerpo rogando mi auxilio en invierno. Botellas vacías, camas congeladas, caricias que enfrían neveras sin nada, tabaco y desidia, y un cuento que acaba, poemas, canciones, maletas y aviones, camisas planchadas, Madrid y Granada, la manta con fotos, huerfana de besos, corazones rotos que conviven presos, zapatos por medio, deudas al asedio, braguitas tendidas, pasiones dormidas, lavabo con rimel, los días de lluvia, las tardes de cine, las noches de angustia, salitre y arena, trenzando tu pelo, trazando verbenas en el desconsuelo, cada luna llena, en el paralelo. Llamadas perdidas, idas y venidas, running con tacones, mentiras, traiciones, mensajes en blanco, regalos sin dueño, y la humillación haciéndome pequeño, el fin de las musas, turismo de excusas, colgando los votos, rompiendo las fotos, mis mejores años y mi flor de loto, se fueron volando y llevaban piloto. El fin de una era el principio de nada, y la primavera ardiendo congelada, floreció una guerra, donde antes se amaba. En un tren de excesos vuelvo de regreso, a viejas canciones y otras perdiciones, dejando en el margen de un ángulo muerto, un sueño dorado del que ahora despierto, noches de locura, puntos de sutura, curando mis dramas, besando otras camas, tan lejos de todo, es decir, conmigo, tan dueño de nada, es decir, sin tu ombligo. Y ahora, que acabó lo que se daba, órdenes de alejamiento, para prohibirnos la entrada, a mi historia y a tus cuentos, a mis tristes madrugadas, a tus labios y mi aliento. Y ahora, que acabó lo que se daba, órdenes de alejamiento, para prohibirnos la entrada, a mi historia y a tus cuentos, a mis tristes madrugadas, a tus labios y mi aliento. No me digas más, lo siento. No me digas más, lo siento. No me digas más, lo siento. Gracias por ver el video